Van a salir en cámara y pues ni modo No van a salir en teleprogreso Se está cerrando ya No, la agua no tiene fuerza No, está llena, es que está llena Está perezosa Y comen palma también Como estos animales, la necesidad de lo que no hayan Todos se hartan palmas No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo agarrarte la boba Te la pusiste en el cuello A Wilmer le dijo que se puso la boba en el cuello No, 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 no No, 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 no